Todos los indicadores apuntan a que la reactivación de nuestra economía, la recuperación económica está en marcha. De hecho, existe bastante acuerdo sobre que el crecimiento en el tercer trimestre de este año superará el 10% del PIB. Es muy importante que sigamos controlando con efectividad los rebrotes para que nos mantengamos en esta senda y cuanto antes recuperemos un crecimiento robusto. Creo que es imprescindible tener cuanto antes unos presupuestos generales del Estado que respondan a las necesidades de nuestro país y que nos permitan articular, canalizar las inversiones financiadas con los fondos europeos. Estamos trabajando para contar con el máximo apoyo político a estos presupuestos de país, un apoyo que yo creo reflejaría el amplio consenso que existe dentro de la sociedad española sobre la necesidad de trabajar todos unidos, todos juntos y remar en la misma dirección para recuperar cuanto antes el crecimiento económico. El plan de recuperación, transformación y resiliencia en el que estamos trabajando está naturalmente alineado con las prioridades que se han fijado para el conjunto de la Unión Europea y las recomendaciones que nos han venido haciendo las instituciones europeas y otras instituciones internacionales en estos últimos años. En el Gobierno tenemos clara la necesidad de trabajar todos unidos con una dirección muy clara para apoyar la recuperación económica y la creación de empleo de calidad. El pasado mes de julio el presidente del Gobierno tuvo ocasión de presentar la Agenda España Digital 2025, que recoge 10 ejes de acción para movilizar 140.000 millones de euros de inversión pública y privada y abordar así el proceso de digitalización que nuestro país necesita.